Olimpia se encargó de dar un repaso futbolístico al Real España. El recital fue encabezado por Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. ¡Qué jugadores! Fueron imposibles de neutralizar para todo el equipo aurinegro y ahora todo indica que el Olimpia logrará el segundo tetracampeonato de su historia. Y vaya que lo merece. El equipo de Troglio volvió a demostrar que sabe jugar estos partidos y que nadie es superior a ellos en la Liga Nacional. Una cosa es jugar partidos en vueltas regulares y otra cosa es jugar finales. La clave para que el partido se inclinara a favor del Olimpia fue la versatilidad que mostraron los cuatro jugadores del mediocampo olimpista. Porque más allá de marcar una diferencia en lo ofensivo, fueron fundamentales en la marca, en la labor de sacrificio y eso terminó dando grandes resultados. Ahora, el Real España deberá plantar un partido perfecto y lograr lo que hoy parece imposible. No tanto por la capacidad que tiene el equipo, sino porque enfrente está el Olimpia. Un equipo con jerarquía que parece no tener puntos flacos en finales. Y es válido pensar en la remontada. Es fútbol. Pero las posibilidades son mínimas. Tendría que ser el mejor partido en la historia del Real España y el peor partido en la historia del Olimpia. La máquina necesita tres goles para ser campeón. Algo que solo pudo conseguir en tres ocasiones durante la apertura 2021. El 5-3 a la UPN, el 4-0 a la Real Sociedad y el 4-1 al Honduras Progreso. Podemos buscar muchos titulares para la previa del juego de vuelta. Pero a mí me gusta uno en particular. El Real España contra lo imposible. Soy Farid Córdoba. Esto fue Tiro Directo. Hasta la próxima.